La Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay informó sobre los nuevos límites máximos a partir de los cuales la tasa de interés para créditos será considerada como usuraria. El tope fijado para el mes de enero de 2019 es de 38,20% en guaraníes y 16,33% para las operaciones en moneda extranjera. En moneda nacional, el límite es inferior al 38,29% establecido para diciembre de 2018, al igual que en moneda extranjera, cuyo tope era de 16,37%. El límite también es inferior a lo que se estableció en el mes de enero de 2018, que había sido de 39,93% en moneda nacional y 16,82% en moneda extranjera. En el 2018, la referencia de tasa usuraria en guaraníes del mes de diciembre fue la más baja, luego de dos meses de caídas consecutivas, según los registros oficiales. El tope había sido incluso el más bajo de los últimos años para diciembre, considerando que en ese mes de 2017 la tasa máxima en guaraníes fue del 40,12%, en el mismo mes de 2016 se llegó al 42,66% y en 2015 al 54,22%. El cálculo que la banca matriz utiliza para establecer los límites de interés se realiza sobre la base del promedio de la tasa efectiva y los flujos de los últimos 24 meses, de las operaciones de crédito de consumo, de los bancos y financieras, tanto en moneda nacional como extranjera. La publicación del límite de tasas se realiza de conformidad al artículo primero de la ley 2339-03, a fin de que las personas físicas o jurídicas que actúan en el mercado financiero cumplan con las disposiciones legales vigentes. Las tasas del sistema financiero se encuentran a la baja. Según el informe sobre indicadores financieros del Banco Central, al cierre del pasado mes de octubre, las tasas activas en guaraníes de los bancos promediaron un 15,75%, mientras que en las financieras la tasa promedia el 24,83%. Los técnicos del BCP estiman que la tendencia de caída en cuanto a las tasas de interés podría continuar en los próximos meses, sobre todo considerando el escenario de baja inflación.